Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa hablaremos de los misterios, de las traducciones de Agatha Christie, del golem y otras cosas más. En nuestro programa os lo contamos. ¡Suscríbete al canal! Sí, la muerte de Akira Toriyama, que era el creador de lo que conocemos todos como Bola de Dragón. Un pequeño homenaje también nuestro de este gran creador de cómics, este gran creador de personajes que han marcado a toda una generación, yo creo que desde Japón hasta aquí, pasando por todo Occidente. Y bueno, este es nuestro pésame a su familia y a los seguidores del personaje y del autor. Y vamos a seguir con la siguiente de los temas, Lourdes, que tenemos por aquí. Un misterio, ¿no? Nos trae un misterio, Lourdes, nos trae un misterio. Sí, porque uno de nuestros seguidores nos ha comentado sobre el programa de El Golem, que sacamos hace poco, y dice así, es el seguidor Darío Zeta, y nos dice Hola cazadores, qué interesante vídeo el de hoy sobre El Golem. Esta criatura es atrapante, hay que admitirlo. El barrio de Once, en Buenos Aires, Argentina, fue poblada por gran parte de la colectividad judía a finales del siglo XIX, y era común para ellos, en tierras lejanas, confiar en la presencia de un protector, una especie de ángel guardián en este caso, el gigante del once. Una antigua crónica rabínica, fechada en 1916, dice Existe una calleja que nadie puede ver, salvo desde un balcón al que nadie puede llegar. Aquella sería la morada del gigante salvador. El golem no solo está en Praga. ¿Y qué creéis? ¿Que nos hemos quedado que no hemos investigado a dónde? ¿Que no hemos ido hasta Buenos Aires para mirarlo? Bueno, pues no hemos ido porque no hemos podido ir, claro. No nos gustaría, ¿eh? Pero virtualmente sí que hemos ido a Buenos Aires, y hemos empezado a investigar si es que hay un golem en Buenos Aires. A ver, los bonaerenses que nos escuchan, yo creo, yo si fuera vosotros, saldría a la calle esta noche. A ver si hay un ser más grande de lo normal que ande atemorizando a toda la población. Pero bueno, ¿qué es lo que nos has descubierto, Lourdes? Sí, investigando por ahí. Sí, porque aquí unos dicen haberlo visto en la Plaza 11 a altas horas de la noche protegiendo a una chica a punto de ser violada y en otra oportunidad rescatando a un accidentado de su coche que chocó y se incendió. La calleja que nos menciona Darío, algunos han querido identificarla con el pasaje Colombo y su pequeña e inquietante portería de cuyas ventanas se les hace que alcanzan a ver una ignota figura. Otros vinculan a esa calleja con el pasaje Victoria antes de su división con entrada por Alsina 2327 y por Victoria 2326 que hoy se llama Hipólito Yrigoyen con sus laberínticos patios cerrados y abiertos en medio de empinadas paredes. Bueno, pues ya os hemos dos pistas. Es que no sé, que estáis esperando ya a salir a buscar el golem. A buscarle. Sí, es que lo mismo está llamando a tu puerta, no abras. No vaya a ser. Bueno, parece que salva la gente también. Sí, parece un golem bueno. Esto es como, ¿sabes lo que me sonaba? Cuando nos lo estabas contando, esto es como lo del Yeti, ¿no? Porque lo del Yeti no habrá figura más controvertida, ¿no? Porque por un lado parece el Yeti bueno, pero luego es el Yeti malo. No sé, yo prefiero no contármelo, ¿no? Por si acaso, esperemos que no. Sí, ni tampoco el golem. Bueno, vamos a ver otro de los temas. Este es el tema un poco central de este programa de hoy. Que veis que tenemos libros en la mesa en ese sentido. Sí. Y bueno, pues os vamos a explicar por qué les tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, sí que es verdad, porque hemos comprobado que hay un misterio en las traducciones y ediciones de Agatha Christie. Y os lo vamos a contar. Bueno, aquí todo surge porque tenemos un mensaje de un seguidor que se llama Jorge Reflexivo. Y nos dice, qué eruditos, este canal cada día está mejor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De verdad, que tus ojos lo vean. Por cierto, les quería dar un tip. Hay un señor que ha cancelado su colección de Planeta de Agostín y de Agatha Christie porque, uno, han subido el precio y, dos, ha demostrado que están resumidos. Ahí lo dejo. Bueno, pues ahora esto da pie a dos misterios. Dos misterios consecutivos, concatenados. Primer misterio es que yo, nosotros, bueno, en este caso contesté yo, pero bueno, es lo mismo, contestamos en su momento en el canal. Y os voy a poner la contestación que le dimos a Jorge. La tengo aquí, literal os digo. Pone, el tema será referido al recorte y la edición del coleccionable de Agatha Christie. Hemos comprobado, según el vídeo que nos indicas, que existe ese recorte en la edición del libro Cita con la Muerte. Mira, os lo vamos a poner aquí. Cita con la Muerte. Sí. Ponle ahí en el medio, aparte un poco tanto asesinato en el Orient Express, que ya se asesinarán luego. Este que tenemos aquí, Cita con la Muerte. Lo hemos comparado con nuestra edición de la editorial Molino, del traductor José Mallorquí Feguerola. Y falta todo un párrafo. Falta todo un párrafo. Y falta todo un párrafo y algo más en ese capítulo 17. Tenemos que revisar mejor todo, pero así, a priori, es un recorte grande que debemos contar a los espectadores, que es lo que estamos haciendo. Bien, muchas gracias por la información. Nos llegamos a todos lados y nos encanta que nos cuenten estas cosas. Un abrazo. Bueno, pues resulta que ya preparando este programa, teníamos tu comentario anotado para sacarle en el programa. Y es que ahora no encontramos el vídeo, ni el enlace, ni sabemos a qué vídeo te refieres por más vueltas que le hemos dado. Así que si tú sabes el vídeo y nos le quieres volver a pasar para poder comprobarlo con Cita con la Muerte que tenemos aquí, pues en el capítulo 17, que tenemos aquí, ya lo tengo hasta marcadito, ¿ves? Pues aquí capítulo 17. Este, cuando lo comprobé en su día, estaba bien, en esta edición de Molino estaba bien. Es un misterio este vídeo porque no lo encontramos. Si tú tienes el enlace de ese vídeo y no le quieres pasar para volverlo a acotejar, sobre todo porque lo queríamos haber sacado en el programa, haber comparado el trozo del vídeo con el trozo del libro. Yo lo comparé en su día y en esta edición de Molino, que es el coleccionable que nosotros tenemos, está íntegro, está bien. Y sí que es verdad que en la que nos mostraba este, que nos mostrabas en el vídeo, pues sí que faltaba ese trozo. Pero no lo podemos comprobar, es que es el primer misterio. O sea, ¿dónde ha ido ese enlace? ¿Qué vídeo es? Pues no lo sé. Si Jorge nos lo quieres decir otra vez, pues bien. Y si nos quieres aclarar por qué, no lo sé. Alguna confusión tiene que haber de que no encontremos el vídeo, ¿verdad, Lourdes? Sí, no sé, no sé. Ha desaparecido los mensajes. Pues no lo sé. O no lo sé cómo vi el vídeo. Y lo hemos intentado buscar en Google y no ha habido forma. De este señor, que se da de baja, tampoco ha habido forma de encontrarlo. Bueno, en fin. Aquí dejamos el primer misterio, que es referido al programa Navata Christi. Pero sí que en ese momento comprobamos y faltaba. Sí, y faltaba respecto al vídeo. Ahora, ya siguiendo. Vamos a seguir. Ahora tenemos aquí asesinato en el Orien Express. Tenemos en la mesa, ¿verdad? Sí. Bueno. Por cierto que seguimos un poco, que nos han mandado otro mensaje en esta relación. Entonces, los vamos a leer y ya os explicamos un poco la continuación de este misterio de las traducciones, ¿verdad? Sí. Adalberto Pagola nos comenta. Hola, cazadores. Estuve revisando algunos de los libros que tengo de la colección, ya que la he estado siguiendo. Comparé un coleccionable anterior de Ágata, los que eran de RBA con tapas negras, igual con la traducción de José Mallorquí. Y también encontré que la edición que se está vendiendo actualmente, en efecto, tiene recortes en el libro Cita con la Muerte. Lo que nos ha contado él. Sí, sí. O sea, que lo comprobó también él. También. Sin embargo, revisé otros libros, como El misterioso caso de Stiles, Sangre en la piscina, Cianuro espumoso, El hombre de traje de color castaño y Cinco cerditos, en traducciones de Estela de Cal y Guillermo López Hipkis. Y en todos estos casos no encontré ningún recorte. No los revisé a profundidad, pero por lo que se puede apreciar son las mismas versiones, tras revisar varios capítulos. Eso sí, a pesar de tener los mismos traductores, han introducido cambios en la redacción. Muy ligeros. Bueno, pues tiene razón, que esto sí que es el gran misterio, que también nos ha llamado a nosotros mucho la atención, que aún siendo el mismo traductor, porque mira, hemos traído el primero de la colección, que salió en el kiosco, Asesinato en el Orient Express. Luego nos hemos traído el Asesinato del Orient Express, en esta que tenemos. Pero también hemos traído Asesinato en el Orient Express, en esta primera edición de Molino, que yo creo, vamos, pensamos que, si no es la primera en España, allá andará, que puede ser la primera edición en España. Bueno, pues tenemos en la mesa de los cazadores estas tres ediciones. Tenemos esta de Molino, mira, la vamos a poner aquí, la vamos a enseñar. Sí, es la más antigua. La más antigua, os la enseñamos aquí. Vale, mira, ponemos ahí una mesa en el medio, ¿veis? Para que la veáis bien, sobre todo, mira qué bonita es. Pues de estas estamos coleccionando de vez en cuando, ¿verdad? Sí, sí, las encontramos. Sí, las encontramos, sí, pero cada vez hay menos, ¿eh? Hace mucho que no vemos una. No, la traducción de Macho Quevedo, ¿vale? Del año 45. Aquí la tenéis. Vamos a comparar con los tres libros que tenemos, el primer trocito del comienzo de este libro. Pues un párrafo un poquito largo. Vamos a comparar esta traducción de Macho Quevedo, que tenemos aquí, con, también es de Macho Quevedo, ¿veis? Aquí está, aquí lo veis. Macho Quevedo, del año, dice aquí, de RBA 2008, coleccionables, ¿veis? Aquí la tenéis. Y por último, la del último coleccionable que tenemos aquí, que todos conocéis, porque es el último coleccionable que salió de Agatha Christie en el kiosco, así se adaptó en el Orient Express, que también es el mismo traductor. Lo tenemos por aquí, vamos a ver, mira qué bonita traducción. Por cierto, es una muy bonita edición. ¿Veis? Traducción Eduardo Macho Quevedo, es del año, pues le tenemos ahí, 2021. Aquí le tenemos. O sea, que ha salido prácticamente hace, pues, tres años, muy recientito. Por cierto, que esta, a ver si pone, de dónde sale, de qué fondo editorial, mirad si lo ves tú. No, pues Planeta. Planeta de Agostini. Sí, pero no lo pone. Bueno. Edición, no, no pone. Bueno, tenemos la edición Planeta, la edición RBA y la edición Molino, en la mesa, ¿vale? Vamos a comparar la edición de Molino con la edición Planeta de Agostini. La de RBA es igualita que la de Planeta de Agostini, que ya la hemos comparado. Así que vamos a comparar estas dos. Vamos. Aquí os ponemos el original en inglés, que ya lo estáis viendo en la pantalla. Pues si queréis vosotros comparar. Lourdes va a leer el primer párrafo, luego le leo yo, y con el original en la pantalla. Y veréis que, aun siendo Macho Quevedo, las mismas traducciones, pues no son las mismas traducciones. Aquí una cosa que quiero destacar es que pone traducción de Eduardo Machado Quevedo. Y ahí pone Macho Quevedo. Macho Quevedo. Pues puede ser porque ha mutado el traductor. Puede ser, si no me había dado cuenta, Lourdes. Puede ser que este señor, que era Macho Quevedo, ha pasado a ser Machado Quevedo. Vamos a investigar lo que toman estos días, ¿eh? Tengo que saber cómo se ha pillado este buen señor. Hombre, no hay derecho, o se llama Macho Quevedo o Machado Quevedo. Lo vamos a investigar, Lourdes. Tenemos que saberlo. Y vamos a leer un trozo para que veáis las diferencias. A ver. Un viajero importante en el Taurus Express. Aquí dice el pasajero del Taurus Express. Bueno, ya es diferente. Será porque es Mauro. Es Macho Quevedo. Quiero decir Mauro Almiño. Me está asesinando este traductor. Macho Quevedo. Será porque es otro. Vamos, sigue. No te ríes en el programa que luego me toca cortarlo. Y me dice la gente, no lo cortes, no lo cortes, no lo voy a cortar. Bueno, bien, este no lo cortes. Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. En la estación de Alepo estaba estacionado el tren que las guías ferroviarias llamaban pomposamente el Taurus Express. Estaba compuesto por un vagón restaurante, un coche cama y dos vagones ordinarios. Aquí dice, eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén de Alepo estaba detenido. ¿Qué no has dicho detenido, a qué no? Bueno, ni junto al andén. Ya, ya es que me has dicho otra cosa. ¿Qué has dicho, pues de tú? En la estación de Alepo estaba estacionado. Bueno, este estaba detenido, vale. Estaba detenido el tren en las guías de ferrocarril designada con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por una cocina, un coche comedor, un coche dormitorio y dos coches corrientes. Aquí faltan... Espera, espera, no lo digas. Vuelve a leer qué formaba el convoy, Luis. Aquí pone un vagón restaurante, un coche cama y dos vagones ordinarios. Ahora os lo leo yo. Una cocina, un coche comedor, un coche dormitorio y dos coches corrientes. Nos han robado en el transcurso un vagón. ¿Hay un vagón de menos? Sí, aquí falta uno. Un vagón. Mira, a ver cuál falta. Yo tengo aquí el coche cocina. A ver, el coche cama está. No, que tengo yo más. Dime si te falta. A ver, yo tengo dos vagones normales. No hay forma que lo entiendo. Es que vamos a ver, tengo yo más vagones. Espérate, que yo te digo que me dices cuál te falta. A ver. Qué disciplina por esta mujer. A ver, cocina. Bueno, es que aquí pone restaurante. Pues es al mismo. No, no, no. Eso se te falta ya. Eso es que me falta. ¿Cómo vas a comer en el restaurante si no tienes coche cocina? Uy, es de que no montáis en el tren de Lourdes. No, está malísimo ese tren de Lourdes. No te montes en ese tren. Te falta el coche cocina. O sea, que tenemos aquí. A ver, ¿qué pone? Coche cocina, ¿no? Sí. Bueno, no, pone una cocina. Una cocina, vale. Un coche comedor. Coche comedor, que es el vagón restaurante. Vale, un coche dormitorio. Sí. Y dos coches corrientes. Sí. Pues a mí me falta la cocina. No, porque vosotros no tenéis un coche restaurante, pero era un restaurante que es para sentarse y a charlar con los amigos. No se come. En ese tren no se come. En el transcurso del año, del año, estamos diciendo, del 45 al 2021, hemos perdido un vagón cocina. Una cocina. Un vagón cocina, ¿dónde estará? Igual que perdió el pobre macho. No, aquí ha recuperado. Se le añadió. Se pasó a ser machado. Ese es machado. En fin, sigue leyendo un poquito. Venga, vamos a continuar. Junto al estribo del coche cama, se encontraba un joven teniente francés de resplandeciente uniforme, conversando con un hombre embozado hasta las orejas, del que solo podían verse la punta de una nariz enrojecida y los extremos de un eniesto bigote. Bueno, yo os digo, pero yo he ido siguiendo. A ver si Lourdes pilla donde también se ha ido del macho al machado. Junto al estribo del coche dormitorio se encontraba un joven teniente francés de resplandeciente uniforme, conversando con un hombrecillo embozado hasta las orejas. Hombrecillo. Ha pasado de ser un hombrecillo a ser es un hombre. Aquí creció, ha crecido con el tiempo, porque este aquí es un hombrecillo y aquí es un hombre. Es un hombre ya en mozo. Bueno, pues es normal, el tiempo no pasa en balde. Hasta las orejas, del que solo podían verse la punta de la nariz y las dos guías de un eniesto bigote. Mira, no es eniesto bigote. Pero falta la punta de la nariz enrojecida. No, porque esta al ser pequeño sufría menos el frío. No sé en inglés lo que pondrá. Que vosotros igual lo estáis viendo. En inglés ponen enrojecidas, son rosadas. Que te lo digo, que es el texto de memoria en inglés, en español, hasta en checo. Sí, pero sí dice un hombrecillo. Claro que dice un hombrecillo. Si la traducción de aquí está mejor que la de aquí. Está mejor que aquí. Y también tiene el coche cama, el coche comedor. Sí, sí. Que me las dé de memoria. Sí, sí. Estoy aquí comprobando. La versión en inglés. La cocina. Sí, sí, sí. Y dice enrojecidas, dice small, me parece... Small man. Small man. Y en vez de enrojecidas dice como son rosadas. Pink tippet. Rosadas, son rosadas, ¿no? Sí, sí. Vale, pues aquí se lo van comiendo. ¿Seguimos un poco más o ya hasta aquí cortamos? Lo último. Venga, lo último, venga. Hacía un frío muy intenso y la misión de despedir a un distinguido forastero no era envidiable, pero el teniente Dubosc la cumplía como un valiente. No cesaba de pronunciar frases corteses en el más correcto francés, aunque no tenía muy claro quién era aquel personaje. Habían circulado rumores, como ocurre siempre en estos casos. El humor del general, de su general, había ido de mal en peor. Entonces había llegado ese belga, al parecer directamente desde Inglaterra. Habían vivido una semana de tensión y luego habían ocurrido varias cosas. Bueno, hasta ahí. Vamos, la dejamos ya. Pero es que ha habido aquí, me he despistado porque... Esta es una frase que no... Ya no es que... Vamos, vamos. A ver. Te voy a leer lo que es igual. Sí. Dice... Hacía un frío intensísimo y aquella misión de despedir a un distinguido forastero no era cosa de envidiar, pero el teniente Dubosc la cumplía como un valiente. No cesaban de salir de sus labios frases corteses en el más pulido francés. Bien. Vale. Bueno, ahí está muy bien. Vale. Atentos al dato. Y no es que estuviese completamente al corriente de los motivos del viaje de aquel personaje. Aunque no tenía muy claro quién era aquel personaje. O sea, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver con que tú estés al corriente del viaje de un personaje a que no sepas quién es el personaje? ¿En qué momento del macho al machado se ha perdido esa idea de la historia? Porque yo ahí lo dejo. Ahí está. Y el original, ya que tú estás originalizado, ¿qué pone? A ver... Aquí pone, más exactamente, o al menos lo que yo entiendo, es que no conocía de qué iba el tema. Pues eso, de qué va el tema es los motivos del viaje del personaje. Claro, no sobre quién era ese personaje. En ningún momento pone... Pero aún siendo el mismo traductor que se supone que tenía que ser la misma traducción, pues no es la misma traducción. O sea, que han ido al original inglés y han cogido la traducción que había y la han retraducido como, bueno, a su manera. Bueno, y ya lo dejamos aquí, que es lo demás, ya nos alargamos muchísimo. Pero ya hemos subido un peldaño más sin este misterio de la traducción del macho al machado. El macho al machado. Que me ha llamado la atención, Lourdes, que es que hasta el nombre es distinto. Hombre, es un punto, ¿no? Sí, sí, una pasada. Y nada, bueno, pues aquí os dejamos. Vamos a seguir con los temas. Os dejamos esto para discusión, para debate, para alegría de nuestros espectadores. Y ya lo seguiremos hablando. Mira, os digo una cosa. Si os pasáis por Discord, ya sabéis que aquí al final de este programa, en la zona de descripciones, os vamos a dejar el enlace para poder entrar y cómo se entra en este chat que se puede disfrutar desde el PC o desde el móvil, como si fuera un Telegram de ese tipo, ¿no? O un WhatsApp de ese tipo. ¿Qué tenemos? Pues ahí, a lo mejor seguimos hablando de este tema, del famoso... Tausto perdido. Bueno, más bien del apellido cambiado. Cambiado, bueno, en fin, de este misterio que tenemos aquí. Vamos a seguir. ¿Qué más mensajes nos han mandado nuestros seguidores? Pues sí, tenemos uno bastante interesante también. A ver si le pillo. Cambiamos completamente de tema. Sí. Y aquí nuestro seguidor, 1500ax. Parece un rabato. Es el nombre de un robot. Espero que no seas un robot. Bueno, tampoco pasa nada. Si no es, pues bienvenido. Bienvenido sea del espacio donde sea. Y dice así. Hola Lourdes y Jesús. Muchas gracias por la pasión que ponéis en difundir el amor a los libros en vuestros vídeos. Bueno, pues muchas gracias por vernos también. Y una pregunta. ¿Qué podéis comentar del manuscrito Voynich? Uno de esos libros enigmáticos de la historia del libro. Un fuerte abrazo y espero con alegría cada vídeo que publicáis. Bueno, pues mira, te podemos comentar que no hay libro más raro, de entre los libros raros, raros, raros que existen en la actualidad, que le tenemos digitalizado porque estuvimos pensando en poder comprar el facsímil. Y claro, pues Lourdes no me dejó vender la casa. Claro, era carísimo. ¿Por qué? Porque ¿para qué queremos una casa? Si se puede vivir en cualquier lado, pero un manuscrito Voynich sí. ¿Y dónde vas a tener el manuscrito? ¿En qué biblioteca de casa que no tienes casa? En la autocaravana. Una autocaravana biblioteca. Bueno, la verdad es que a mí, bueno, sí, es que era muy caro, no sé, eran... Mucho, una pasta. 5.000 dólares o más. Larga, larga de aquí a la luna, de aquí a la universidad de Yale, que es donde está depositado. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, es que no me gustan los sucedáneos. No. A mí me gustan las cosas reales, ¿no? O sea, prefiero tener un libro, si es un libro moderno, es un libro moderno, si es un libro antiguo, es un libro antiguo, pero no me gusta el sucedáneo. No come ni el falso chocolate, ni nada de eso. Como para tener un libro... No le gustan los libros, que no son... es el auténtico. Claro, o sea, si es antiguo, tiene que ser antiguo, ¿sabes? Otra cosa buena. Si es que ya se lo dije yo, digo, vamos a ver, el manuscrito de Leonardo no le podemos tener, el original no, se lo decía yo, en novia forma, tuvimos que empujar. Eso solo Bill Gates lo tiene. Por un pelo, ¿eh? Se le llevó por un pelo. Por un pelo. Bueno, pues vamos a contarte un poquito todo lo que hemos investigado. Esto es un tema que nos fascina mucho, el código Guinness nos interesa mucho. Hay, bueno, ya lo habrás visto, ¿no? Que hay múltiples vídeos. Hay mucho, mucho oído de la peanza, de la pinza o de la azotea, que cree que ha dicho que la ha traducido, que la ha traducido con un abaco en su casa y cinco bolas. O sea, hay locos de todos los colores, pero lo que es cierto que el libro existe, que es un libro fascinante, un libro bonito de tener y que le tenemos digitalizado porque, bueno, se puede conseguir porque está digitalizado en la red de libre uso y acceso. Y te vamos a contar, mira, te vamos a poner las imágenes de la digitalización un poquito resumidas y os contamos un poco algo sobre este libro, ¿no? Sí. La primera noticia de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles mediante unas piedras, y Edward Kelly, un embaucador. En el siglo XVII, el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, donde en 1912 lo compró el tratante de antigüedades Wilfried Voynich, de quien toma el nombre. Huido de Rusia por motivos políticos, el polaco Wilfried Voynich se trasladó a Inglaterra, donde después de muchas penurias se hizo un nombre como tratante de libros raros. Estaba convencido de que el códice Voynich encerraba conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Krauss, que no consiguió revenderlo, y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969. En la actualidad, el Voynich se guarda en la Biblioteca Beinecke de Libros y Manuscritos Raros de la Universidad de Yale. Escritos sobre vitela, un pergamino fino, con un total de 232 páginas, faltan algunas y hay otras desplegables, de 22 por 15 centímetros de formato y 5 de grosor. Este códice contiene centenares de dibujos y 37.919 palabras, con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha o capítulos. Los análisis mediante Carbono XIV han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434. La letra es de tipo cursiva humanística en caracteres latinos, usada en Europa Occidental entre mediados del siglo XV y comienzos del XVI. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario, en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que las acompaña, pues no se han podido identificar con ninguna especie real. Hasta el momento actual, ante la aparente incoherencia del Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee, el mago, matemático y aficionado al ocultismo, quien hacia 1580 lo creó junto a su socio Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos. En suma, que se trataba de un timo para engañar al emperador Rodolfo II y sacarle una buena cantidad de dinero. Ante la imposibilidad de traducir su contenido, Gordon Ragh, profesor de psicología de la Universidad de Reading, insistió en el año 2000 en la teoría del fraude. Pero la tesis presenta un problema. El manuscrito ya existía un siglo antes de que Edward Kelly lo hubiera podido falsificar. Y si se trataba de una broma, el autor se tomó muchas molestias. En resumen, aunque sí se han hecho ciertos adelantos al respecto, el Voynich no tiene traducción alguna en ningún idioma conocido, ni se ha hallado la clave que haga posible su comprensión, si es que existe. Además, la disposición de lo escrito no responde a las normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma. Muchas palabras se repiten, en ocasiones hasta tres veces en la misma línea y quince en la misma página. Por ejemplo, olcet, olcetzius, olcetzius. En cambio, sí respeta algunas normas formales, como que está escrito de izquierda a derecha, aunque carece de signos de puntuación. Algunos párrafos van precedidos de estrellas y asteriscos. El texto también cumple la llamada ley de Zip, que señala que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Quizás el mayor misterio gráfico que presenta es que parece escrito por una sola mano, con trazo fluido y seguro, letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error, algo extraordinario en un manuscrito. ¿Se escribió usando una plantilla o un sistema de matrices para trazar letras y palabras? El enigma quizá nunca se resuelva. Desde el siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el Boimitz. Lo intentaron en el siglo XVII el alquimista Jacobus Horthycki de Tepecnecht, el bibliotecario imperial George Barsch y el profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marcy. Se envió al jesuita Athanasius Kircher, famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto, pero aquel no respondió al reto. Ya en el siglo XX, el profesor William R. Newborn, de la Universidad de Pensilvania, intentó descifrarlo en 1921 e incluso llegó a trastornarse por ello. Lo analizaron expertos estadounidenses en gliptografía, que es el estudio de las inscripciones sobre piedra, aplicando algunas técnicas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial, y filólogos profesionales y aficionados. Pero todos fracasaron. Para intentar descifrarlo, se han aplicado técnicas tradicionales, como sustituir una letra por otra o asignarles un valor numérico, pero sin resultado coherente. Se han usado tarjetas perforadas, ya conocidas en 1500 por Girolamo Cardano, y programas de ordenador que han dado lugar a cientos de miles de combinaciones posibles, también sin resultado. Si se trata de un libro encriptado, sus claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido descifrarlas. Por eso se ha sugerido que está escrito en un lenguaje oculto no conocido, al que se ha dado nombre, el boinichés. Y según se desprende de las ilustraciones, el texto contendría relatos esotéricos sobre ritos ocultos y los dibujos de plantas, astros y mujeres serían símbolos alquímicos. Parece escrito por un zurdo. Leonardo da Vinci lo era. Y contiene elementos propios del Renacimiento italiano. Algunas propuestas de interpretación del manuscrito han sido realmente estrambóticas. Se atribuyó su autoría al monje inglés Roger Bacon, pero Bacon vivió en el siglo XIII y el boinich se ha datado en el XV. Se ha especulado que lo escribieron los cátaros, que es una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, que es obra de Leonardo da Vinci, pues parece escrito por un zurdo. Que lo escribió el arquitecto Filarete a mediados del siglo XV, pues aparece la traza de un edificio similar a la torre del Castillo Esforcesco de Milán, que Filarete levantó, y unos dibujos que recuerdan a los tubos de desagüe que este arquitecto diseñó para el Hospital Mayor milanés. El último de estos intentos parece haber conseguido ciertos adelantos al respecto. Greg Kondak, un profesor de ciencias de la computación, y Bradley Hauer, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta, Canadá, están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito boinich, y han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable. Ya os puedo decir que en Anaina de la Cobaina, o sea que no, que no, de momento no sabemos qué pone, y bueno, aquí os dejamos el tema. Espero que os haya gustado bastante, es un tema fascinante que da pie para mucho, mucho debate, ¿verdad? Y bueno, pues el libro es súper bonito. Sí, muy bonito, muy misterioso. Es que es increíble. Y de todas formas, la datación de Carbono XIV no miente. Entonces ya es un libro suficientemente antiguo, con una antigüedad muy clara. Estamos hablando de 1400, 1430, pues es sumamente interesante. Y hablando de libros bonitos, y libros bien hechos, y libros preciosos, tenemos ya para finalizar el programa un último comentario, un último mensaje de otro amigo del programa, en este caso, que bueno, nos va a leer Lourdes, ¿verdad? Sí, porque nos sorprendió mucho, y bueno, os lo contamos aquí también. Nuestro seguidor, Antonio Muñoz Tenllado, nos dice, Hola Lourdes y Jesús, de Cazadores de Libros. Ante todo, felicitaros por vuestro canal de libros, que tanto ayuda a conocerlos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Os quería agradecer que me citarais en uno de los vídeos sobre Julio Verne, en el apartado del diseño de las cubiertas. Se agradece la labor de investigación que lleváis a cabo. Os adjunto, por si os interesan, algunos de mis trabajos que he realizado en diseño e ilustración de cubiertas para las colecciones de RBA. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues aquí vamos a poner tus trabajos en los enlaces que nos pasaste, para que los seguidores del programa lo puedan ver. La verdad, están estas cubiertas, sobre todo las que comentamos de la colección de Julio Verne, están espléndidamente hechas. Son los libros, bueno, hay que decirlo, de los coleccionables que conocemos casi serán los libros más bonitos hechos. Es más, nosotros que somos muy, muy pejiqueros, te lo puedo decir, Antonio, para esto de Julio Verne, y tenemos los originales de Julio Verne, les pusimos en la mesa juntos, y en fin, ni el propio Julio Verne ni el propio Hetzel se hubieran sentido mal, se hubieran sentido defraudados al ver tu coleccionable, porque está muy digno, muy bonito, y a toda la gente que nosotros conocemos pues les gusta mucho esa colección, porque entra por la vista pues muchísimo. Así que te felicitamos, ¿verdad? Sí. Y te dámole la enhorabuena por tu trabajo, y también por ser tan amable de contactar con nosotros. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya con el programa Lourdes. Vamos a sacar este dedo dorado que hoy se siente inquieto ante tanto arte y ante tanto misterio, bueno, sobre todo tocando este misterio aquí del macho machado. Se me ha quedado eso. No lo siento. Eso, vamos a ver, si puntualizamos qué han sido los momentos épicos del programa, como dicen los jóvenes ahora, que esto todo, ahora todo es épico, ¿no lo sabías tú? Sí. Pues los momentos épicos del programa, en plan épico, ha sido el ataque de risa de Lourdes y el misterio del macho machado. Y bueno, esas dos cosas yo creo que han sido momentos épicos del programa. Sí, sí, ahí está, ahí está. Y bueno, hemos puesto un punto de misterio también con el código Govinich y un punto de arte bien hecho de nuestro amigo Antonio que nos ha felicitado por el programa y nosotros le felicitamos a él. Así que vayan por él todos estos momentos en nuestro dedo dorado, ¿verdad? Sí, y si os ha gustado el programa dándoos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. También podéis tocar la campanilla de notificaciones para que no se os pase ninguno de nuestros vídeos. Y por último, como ha dicho antes Jesús, también os podéis apuntar a Discord donde podréis chatear con nosotros. Y voy a hacer una reflexión seria porque todo el programa ha sido un poco de risa, humorístico, ya sabéis, porque estos programas siempre son más distendidos pero la que hace un poquito más serio. Y es que cuando... Y en eso también nos metemos nosotros, para que veáis que no somos como etéreos ni estamos por encima del bien y del mal. Pero cuando se comentan, cuando se critican, cuando se reseñan las obras y el trabajo de otras personas, en este caso, pues los diseños, las ediciones, las maquetaciones de los libros, yo creo que hay que ser cuidadoso y todos debemos ser respetuosos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no hay que olvidar, no hay que olvidar, señores, señoras del programa que nos escucháis con tanta devoción y amistad, que muchas veces hay personas detrás, casi siempre, que se esfuerzan en que es su trabajo, que es su dedicación y muchas horas de andar currando para sacar unos resultados buenos que luego nos llegan a nosotros en forma y en formato de libros. O sea, que hay que ser cuidadosos y un poco respetuosos. Si no te gusta, pues no pasa nada. Pero recuerda que eso que no te gusta le ha costado a otra persona mucho tiempo y muchas horas de su trabajo. Solo quería decir eso. Así que nos vemos en el próximo programa, amigos. Adiós. 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 Adiós.